No saben cuántas veces entra a discusión, se empieza el debate sobre la genética. Que si es cierto, que si no es cierto, cómo sabes si tienes buena genética. Mucha gente confunde el tener buena genética para la hipertrofia, para competir todo esto. De verdad, esto no es mentira, no los engaño. Mucha gente cree que el tener buena genética es que literalmente nazcas mamado. O sea que tú sin hacer nada estás mamadísimo. A ver, esto no es tener una genética élite, no. También hay que hacer un hincapié aquí, abrir un paréntesis. No existe realmente tener mala genética para la hipertrofia. Aquí entran muchos factores. Número uno, inserciones musculares, la forma del músculo. Un excelente ejemplo que todo mundo conoce, Phil Heath. Phil Heath, si se fijan en sus años buenos cuando competía, tenía una redondez, un músculo 3D impresionante. Que eso es forma, inserciones, eso es genética. Empezando por ahí. La genética se refiere a cuánto músculo puedes desarrollar. A ver, si tú tienes una persona que durante 10 años pone, por decir, no sé, 30 kilos magros. Y tienes una persona que en 10 años pone 15. A eso nos estamos refiriendo con genética. ¿Cuánto puedes avanzar? Y un muy buen ejemplo que me topé, que estaba buscando en shorts, pero bueno, viene siendo la misma cosa. Nick Walker, papá. A ver, Nick Walker. Este morrito no nació mamado. O sea, tú ves a este pinche morrito y dices, bueno, es un niño común y corriente. Un niño común y corriente. Mira, 2011, ya se le empieza a notar. Pero si tú vieses a esta persona hoy en día en Instagram, dirías, bueno, mira, trae brazo y todo, pero pues no es la gran cosa. Realmente le falta pecho, le falta... Pero mira, se ve que le echa ganas. Tú ves a esta persona sin saber que es Nick Walker. O sea, sin saber. Si yo no te estuviese diciendo quién es, si no vieras en el título y eso. Tú ves a este competidor y si él te dijese, yo quiero llegar a la Olimpia, ¿cuántos aquí no se reirían de él? Dedícate a otra cosa, no tienes nada que hacer, velo, estás todo flaco. ¿Tú de verdad creías que esta persona tiene genética élite? No, ¿verdad? No, pues velo. No tiene pectoral, no tiene dorsales. Entonces, de repente ya da cambio, cabrón. De hecho, hasta la cara le cambió. Creo que es evidente. ¿Por qué no? De un año. Creo que todo mundo sabe por qué hasta la cara le cambió. Pero este cambio de un año, o sea, de esto a esto, esto ya tiene que ver con genética. Son fármacos JC. Sí, pero la genética involucra la reacción que tienes al fármaco. Tú te puedes meter en un montón de cosas y si tu genética no es de estilo de gente top o limpia, no vas a reaccionar así. Que se me hace curioso porque él sí me está aquí, me está fijando. Él siempre ha dicho que todas esas venas asquerosas siempre las ha tenido así de toda la vida y no es cierto. Mira, no las tiene así. Entonces, ahí puede haber un problema, pero bueno, ese tema aparte. Esto es tener genética élite. La evolución que, a ver, aquí evidentemente hizo un volumen atascado sucio. Si este tipo, sin saber que es Nick Walker, vuelvo al ejemplo anterior, no sabes quién es. Quítale la foto a la cabeza. No sabes quién es. Tuvieses este físico, ¿tú creerías que es calidad de Mister Olimpia? No. Mucha gente critica antes de ver dónde termina el atleta. Pero bueno, ya se le ve tamaño, se le ve forma del bíceps. O sea, velo, cabrón. Es un tipo común y corriente con tamaño más o menos. A lo mejor dirías, bueno, juega americano, vele ya el cambio, cabrón. Vele ya el cambio. Esto es la genética. O sea, que una persona en cosa de tres años puede cambiar así su físico. Y repito, sí, los anabólicos tienen mucho que ver. Pero tú no vas a tener este tipo de cambio si tú no tienes este tipo de genética superhumana. No va a pasar. Y de hecho, o sea, velo. De 2012 a 2019 son siete años de, créeme, que estarle rompiendo la madre. Estarse metiendo de todo. Y hay gente que espera tener un cambio así en cosa de un año con un ciclo. O sea, tú compáralo. Así, cabrón. 2021. A ver, una foto más reciente. Bueno, 2021. De esto. Así. Aquí. No. ¿Dónde estás? Aquí. Ve, cabrón. Esto es tener genética. Este tipo si te dice yo quiero, se rirían. Muchos de ustedes se rirían de él. Ay, dedícate a otra cosa. O sea, 2012, nueve años después. Esto es la genética élite. Esto significa saber que puedes dedicarte al culturismo. No es nacer mamado. Eso quítense lo de la cabeza. No sé quién les dijo que la genética élite es que naces mamado. No. Una genética superhumana es que tienes esa posibilidad. Te tienes que romper la madre. Seguramente tienes que meter algunas cosillas, sea mucha dosis, sea poca dosis. Depende también de la genética de cómo respondes al fármaco. Pero compañeros, de hecho esto lo estaba hablando con este David hace rato. La gente de verdad cree que puede llegar a tener este tipo de físico nada más porque sí. A ver, si yo te dijese, a ti que te gusta, no sé, cualquier otro deporte, echándole ganas, ¿tú crees que vas a poder llegar al Real Madrid, a los Lakers, a los vaqueros de Dallas? Me vas a decir que no, no jodas, es uno entre cuantos millones. Pero la gente cree que cualquiera se puede ver como Chris Bumstead, como Nick Walker. No, es el mismo ejemplo. A ver, puedes desarrollar un excelente físico, por supuesto. Pero compañeros, tienen que entender que la genética, la mayoría de ustedes, está comparando con lo mejor de lo mejor. Chris Bumstead, que ahorita es el culturista más popular del planeta, que prácticamente todos los que se dedican al culturismo, buscan ese tipo de físico. Compañeros, sean realistas. Están comparándose con el mejor de lo mejor, el mejor a nivel olimpia. Es igual que yo quiero jugar, yo quiero ser el próximo Messi, hijo mío. Échale muchas ganas, tal vez te hagas profesional, sí. Pero ese es el ejemplo de una genética élite. Que en cosa de 5 o 6 años, eres un monstruo, ganaste 30 kilos magros. No cualquiera lo puede hacer, aún y con esteroides. No me creen, ¿se acuerdan de Boston Lloyd? He hecho el montón de videos de él, hice porque pues ya falleció. Se atascaba de dosis que la mayoría de los profesionales no se acercan. Nunca pudo ser siquiera IFBB Pro. La genética existe. La genética determina qué tan lejos llegas. Influye mucho el talento, por supuesto. Y aquí va a salir el típico, no, pero el talento vence la genética. No, hijo mío, cuando tienes la genética y no talento, las ganas. Cuando tienes genética y tienes disciplina y le pones ganas, no le ganas. Desafortunadamente, el culturismo, más que otra cosa, el culturismo es genética. Es como decir, tú quieres ser supermodelo. Ok, puedes agarrar un físico de modelo, delgado, con abdomen y eso. Pero tienes cara de que te dejaron caer de bebé. Hijo mío, si estás feo, ¿cómo le puedes? ¿Cómo quieres ser supermodelo? A lo mejor te pagan ahí para algunos anuncios de pantalón que se te ve el abdomen y eso. Pero no vas a ser un supermodelo si tienes cara de que te detecta el virus ahorita el video, huevón. O sea, pinche cara fea tienes. Así naciste, ni modo. Hay que entender, la genética existe. No es nacer mamado. Es tener la habilidad de desarrollar un físico de pararte en el Olimpia. Porque déjense de ridiculeces también, compañeros. Pararte en el Olimpia es el equivalente a jugar en el Real Madrid. A jugar en los Lakers. No vas a ser Lebron, probablemente no. Pero es el equivalente. Que repito, no se desanimen. Pueden tener un físico de puta madre. Pero dentro de quién eres. No quieran ser Chris Bumstead. No jodan, se están comparando con el número uno. Puede que alguno de ustedes tenga esa posibilidad, por supuesto. ¿Cómo vas a saber? ¿Rompiéndote la madre siete años? Esa es la única forma que vas a saber. Pero el problema viene cuando no logran esa meta. Cuando todo mundo cree que nada más por picarte trembolona te vas a ver así. Tu expectativa es verte como el número uno del planeta. Oye, quiero ser Mr. Olimpia y no puedes ganar una competencia local. La genética existe, le duela al que le duela. Hay que saber aprender y madurar de que hay gente que nace mejor que tú.